Bien, este debe ser de los primeros fanjames, y creo que no se necesita demasiada introducción al mismo, es de los fanjames más conocidos de todos y creo que ya la mayoría lo han jugado de los que ven este vídeo. Para el que haya vivido bajo una roca todos estos años. Es un fanjame de 2015 que tiene de protagonista a uno de los animatrónicos más rumoreados para Five Nights at Freddy's 3, pese a que era un modelo fanmade, estaba también hecho que parecía real. Pocos meses después del desmadre entre Tyler Armstrong, creador de The Return to Freddy's, y entre el creador de Candy's llamado Enimaco, debido a que Tyler había usado edits de su personaje en The Return to Freddy's 1 y eso hizo que el Emil se emperrara y obligara a no ponerlo más en futuras entregas. Salió el juego del animatrónico fanmade más popular de todos, el juego de Candy el gato. Ahí les puse un contexto que de seguro no entenderán porque lo expliqué de la no, pero ahí tienen todo lo que deben saber, así que pasaremos directamente con la jugabilidad. El juego a simple vista parece un clon de Five Nights at Freddy's 1, y si. Realmente lo es, pero este mismo le da uno que otro reto que hay la fórmula para que no sea exactamente el mismo juego pero con fancharacters. Tendremos cosas típicas como las puertas, las cámaras, la energía, y varios animatrónicos con los que debemos tener cuidado y cerrarles las puertas cuando lleguen. Y también hay una mecánica como la de Foxy pero con otro personaje. Hasta ahí lo que se calca de FNAF casi al 100%. Pero ahora hablaremos de esos cambios que hay en esta entrega con respecto a FNAF 1. Aquí no hay luces, por lo que habrá ciertos requisitos diferentes para saber cuándo vienen los animatrónicos y así cerrarles la puerta. Para saber cuándo está uno de ellos en la puerta tendrás dos métodos. El seguro, que funciona con cada uno de los animatrónicos de las puertas. Que sería ver por la última cámara del pasillo izquierdo y derecho a ver si el animatrónico está posando frente a la puerta, de ahí cerrarla. Y el segundo método que lo llamo el método económico. Que sería esperar a ver los puntos blancos del animatrónico y cerrarle la puerta sin más. Lo malo es que este método solo funciona con los animatrónicos nuevos, con los viejos como Ratio y Candy no servirá dado a que no se le ven los ojos. Por lo que lo más recomendable es hacer una mezcla entre los dos para no acabar perdiendo la energía ni la vida. Eso ya le agrega un giro interesante al gameplay, dado a que si bien tienes que hacer lo mismo que en FNAF 1, por lo menos te lo plantea de otra forma más original que en otros fanjames donde tienes que hacer exactamente lo mismo que en el juego original. Además cada uno tiene su ligera diferencia para llegar a la oficina, pese a que no sea la gran cosa porque igualmente termina en lo mismo. Candy se moverá por los dos pasillos, Cindy solo irá por uno, Chester será más rápido que los otros, pero no al punto de ser un clon de Foxy. Etcétera. Hablando de clones de Foxy. Aquí tenemos a nuestro Foxy, pero que funciona diferente. ¿Vieron que al frente de la oficina hay una ventana? Pues esa venta tiene que ver con Blank, el humanoide. ¿Por qué no sé qué mierda es Blank? Pues él tendrá tres posiciones, cuando llegue a la tercera desaparecerá de las cámaras y tienes que ir inmediatamente a cerrar la puerta de la ventana. Si no lo haces, Blank te la romperá, haciendo que tu oficina falle y te mate. En eso se resumen las mecánicas de Five Nights at Candice. Definitivamente se siente el olor a 2015 desde aquí. Dado a que las mecánicas si bien son perfectamente funcionales y sólidas, con una buena dificultad nada injuste con un gran dinamismo a la hora de jugar, haciendo que al menos que la inteligencia artificial te haga una mala pasada. En lo general tus muertes serán exclusivamente culpa tuya. Pero eso no quita que sea un clon del primer FNAF con una ventana más y con unos cambios para que no sea una réplica. Pero tiene los cambios suficientes para hacerse sentir una versión mejorada del original en ciertos aspectos. No intenta ser diferente a base de quitar mecánicas como The Return to Freddy's 2, sino algo como Fred vs. Freight. Que es agregar o cambiar elementos de la fórmula original de donde te estás basando. Por lo que si bien no es para nada creativo, el gameplay se mantiene bastante bien hasta el día de hoy y es de los mejores clones del primer juego. Si no es que el mejor. Pasemos con los gráficos. Pues viendo la época en la que se creó este Faheim, realmente destacaba del resto. Ya que lo mejor en calidad gráfica en ese momento era The Return to Freddy's 4, para que vean como hemos avanzado en el apartado técnico de la comunidad. Five Nights at Candice representó unos gráficos geniales para en la época en que salió. La pregunta es si se mantienen al día de hoy, o simplemente ver demasiados juegos con malos modelos hicieron que mis ojos se rejuvenecieran con este Faheim. Pues algunos de los modelos no envejecieron bien. Candy y Cindy tienen una anatomía bastante fea, con unos brazos y piernas demasiado cutres y que parece que simplemente las esferas están pegadas al cuerpo y que no hay un endoesqueleto allí. Estoy seguro que es porque es un trabajo viejo más que nada, pero fuera de la cabeza, los modelos se ven muy simples. Cosa que en Candice 2 no pasarían, dado a que tendrían una mejor anatomía. Otros se conservan igual de bien como Ra, que es indiscutiblemente el mejor elaborado de todo el juego y se sigue manteniendo como uno de los más aterradores y originales de Faheim alguno. Blank se sigue viendo bastante genial, más que nada porque está dañado y por sus texturas geniales que lo hacen ver como un moral pero sin ser uno, porque obviamente es un robot. Penguin se sigue viendo bien solo porque es muy simple y bastante bonito. Porque si hubiese sido como Candy no se hubiese mantenido tan bien. En cuanto Chester y Old Candy. Se siguen viendo bien, pero no hay nada que destacar en ellos. Salvo que Chester tiene esos brazos que me no me gustan para nada la verdad, parece un bootleg de los Toys y nada más. Le hubiese quedado bien un brazo sin estas bolas. Los personajes se mantienen en su mayoría, los que están dañados se siguen viendo bien, aunque en posteriores entregas se verían simplemente mejor. Los Toys tienen sus extremidades con un estilo que simplemente no les queda bien, solo el mendigo pingüino se salva porque no tiene brazos nada más. En cuanto el mapeado, se ve bastante bien incluso para la época. Tiene un decorado que mezcla la esencia de los primeros dos juegos. Tiene el local con decoraciones lindas de FNAF 2, pero mezclado con el tono apagado de la iluminación del primer juego. Creando una mix de ambas ambientaciones que suena raro en papel, pero se siente que estamos viendo unas cámaras y no un lugar a 100% de color como en Five Nights at Freddy's 2. Cosa que le da cierto plus. El local se siente con lo justo y lo necesario con las decoraciones, sin sentirse vacío, pero tampoco saturando el local con un montón de cosas al pedo. Es un restaurante modesto que podría ser perfectamente real en nuestro mundo, si tan solo la tecnología nos permitiera hacer robots así de avanzados en arquitectura. Y por último pero no menos importante, la oficina. Es bastante simplona, fuera del póster de Candy y Cindy, y el buen tapiz de las paredes. No logra llamar la atención como la oficina del primer FNAF o la del segundo. Y eso es precisamente lo que una oficina de un guardia nocturno debería de ser. Un lugar genérico, rutinario, poco llamativo y con lo necesario para que el guardia logre pasar la noche. De seguro esperabas a que insultara la oficina por ser monotona, pero no es lo que en realidad deberían representar. No es un lugar con una bonita decoración, es un lugar apagado hecho precisamente para que no te distraigas con nada y hagas tu trabajo vigilando las cámaras. Por lo que gráficamente este fan game se sigue manteniendo casi al 100%, quitando los modelos de los protagonistas del show. Sigue teniendo ese buen trabajo pulido que lo destacó en 2015. Aunque eso sí, que los últimos fotogramas de los YouPeskers se vean en negativo sinceramente hacen que se vean culeros y no aterradores. Menos mal que en juegos posteriores no lo volvió a hacer. Pasemos con la historia. Que en este juego en peculiar no es mucha, ya que Nguyen y Mako planeaba que esto iba a tener secuela alguna. El medio por el que se nos cuentan fragmentos de la historia es por medio de las cinemáticas y las llamadas. Las cinemáticas aparecerán cada vez que completes una noche y las llamadas cuando empieces una noche. Pues que nos cuentan cada una se preguntarán. Las primeras nos contarán diversos sucesos de forma indirecta. Cada una sucede en el mismo sitio pero en diferentes fechas, ese sitio es una fábrica de animatrónicos. Lo que nos muestra aquí es que hubo un restaurante anterior a la hamburguesería de Candice. Ya que se nos muestran a los que están fuera de servicio completamente limpios y sin daño alguno. También que hubo un asesinato en esta fábrica dado a que las cámaras captaron la escena del crimen. Y por último que hay una marioneta con cara de orto que nos echa encima un error y que es nuestro problema. ¿A cuál error se referirá? Pues eso no se nos respondería hasta dos juegos después, pero no nos adelantemos. Por otro lado las llamadas solo están para explicarnos un poco el contexto y el presente del restaurante. Lo más destacable es que un guardia anterior a la protagonista de este juego, que por cierto se llama Mary Schmitt. Se volvió loco y golpeó a Blank tras terminar su turno, porque según él se movía. Cosa que una persona racional no creería, aunque ahora que lo pienso. ¿Por qué nunca usan las grabaciones de las cámaras para comprobar si los sucesos paranormales de los locales con animatrónicos poseídos realmente son reales? Y así nos ahorramos un par de muertos. Lógica de los videojuegos supongo. También nos cuentan para qué está cada personaje y su función. Y por último se nos dice que Mary destrozó a Cindy y a Candy según una nota rosa que aparece al final del juego, por lo que obviamente fue despedida. Y ya, no hay nada más que destacar. Por lo que nos queda la historia de unos robots poseídos por almas humanas más entre los varios que hay. Es la historia de un típico fan game de los primeros años, lo único que realmente la hace destacar es por el uso de cinemáticas más o menos elaboradas, pero con animación algo limitada y sin mucho esmero en las mismas. Por lo que hasta el momento es una historia poco inspirada y que toma demasiado del producto original, aunque de por sí hizo eso con las mecánicas del mismo. No importa que las secuelas vengan a rescatar esta historia y haga que mejore, como producto individual realmente está muy poco inspirada y no es para nada interesante. Si se hiciera esta trama en estos días a nadie le interesaría. Por último y no menos importante, hablemos del contenido antes de dar el veredicto final. Tiene un total de 7 noches. 6 de ellas siendo normales y una de ellas siendo la Custom Night. Que esta última no tiene nada de especial, es como la de los dos primeros juegos. Tiene un menú de extras donde se nos muestran full bodies de los personajes, los jumpers culeros, y por último unos sketches del desarrollador, que es lo más original de estos extras. Pero no es que tenga muchas cosas para mostrar que digamos. Básicamente tiene contenido que te podría durar poco más de una hora si te lo pasas todo sin morir. Es un juego bastante corto y sin mucha rejugabilidad, porque la Custom Night solo te regala una estrella más si te la completas en la máxima dificultad. Después de eso no hay nada más que hacer, por lo que te durará lo mismo que Five Nights at Freddy's 3. Pero nada más que este es gratis y se puede entender el por qué el primer Candice es corto, dado a que el desarrollador no tenía mucho historial haciendo juegos. Pero nada mal para ser de los primeros intentos, sigue siendo un contenido que es digerible y dura lo justo y lo necesario para un juego de este tipo. Sé que no dije mucho de este fangame, la mayoría de apartados, pero es que no hay mucho que decir del mismo. Es un calco del primer FNAF pero con extras, cinemáticas, uno que otro cambio a la fórmula y otros personajes diferentes. Por lo que se merece este fangame es un 5,5. Una nota bastante baja para uno de los fanjames más aclamados de toda la fanbase. Incluso le bajé mucho la nota comparado con mi primera revisada, pero realmente este juego no ha envejecido tan bien y se nota que solo destacó por la época en la que salió y poco más. Con una jugabilidad buena, pero siendo un FNAF 1, 2.0. Con unos gráficos muy promedios pero gracias a las texturas y los diseños del juego logran verse más o menos decente aún. Una historia seca de ideas y siendo una más del montón en los fanjames de FNAF. Y con un contenido que dura lo mismo que uno de los primeros 4 juegos originales, cosa que realmente es buena, ya que no abusa del contenido forzado para extender una fórmula que no da para más de 2 o 3 horas de juego sin cansarte de ella. Este fanjame fue un buen primer paso para Emin Mako, le generó bastante reconocimiento y con fans hambrientos de una secuela de Candy y compañía. Por lo que después de varios meses, el 28 de febrero de 2016, saldría la tan esperada secuela de Five Nights at Candy's. ¿Será buena y superará al original? Vamos a averiguarlo ahora mismo. Bien, es hora de hablar de la secuela de uno de los más queridos fanjames de la comunidad. Eso significa que las expectativas por este juego son mucho mayores al del anterior, así que averigüemos si Emin Mako logró hacer una secuela a la altura y preferiblemente que sea mejor que su entrega anterior. Bueno, empezaré con el que me parece a mí el punto más débil de todo el juego. La misma jugabilidad. Antes de que me tiren mierda, déjenme explicarme por qué la jugabilidad de Five Nights at Candy's 2 me parece aburrida, tediosa y mucho más genérica que la del juego anterior. Pese a que esta vez intentó ser más original con su fórmula. Bien, aquí las cosas son mucho más sencillas que en el anterior juego. Tienes tu oficina, tu linterna para el pasillo, tus cámaras y unos teléfonos que serán tu principal método de defensa. Estos teléfonos estarán en las 6 cámaras de la fábrica, y los puedes utilizar para alejar a casi todos los animatrónicos del juego. Pero no puedes abusar mucho de los mismos, ya que si los utilizas demasiado se te descompondrán temporalmente y eso es molesto. Podrás atraer a Withered New Cindy, Withered New Candy, Withered Black, Withered Rat y a Withered Cat con solo tocar estos teléfonos. Lo único que se diferencian entre sí es en su velocidad. Siendo Withered Black el rápido, y Withered Rat y Cat los más rápidos. Los demás son lentos. Entonces es tan fácil como tocar los teléfonos y ya, solo que en cada noche necesitarás más velocidad de reacción para que el animatrónico del pasillo no te mate tan rápido y así poder enviarlo a una cámara vacía. Ya que sí o sí debe de estar vacía para poder mandar a alguien. Pues habrá 3 molestias que no son para tanto. Las primeras dos son Chester y Cat. Que querrán romper las ventilaciones de alguna de las cámaras con el fin de hacerte un instaquillo. La forma de alejarlos de allí es por medio del uso del teléfono por menos de 2 segundos. La única diferencia entre ambos es que Cat es más rápido que Chester en romper la ventilación. La última amenaza es Withered Penwin, que en simples palabras es un Phantom Balloon Boy pero sin Jumpesquery. La única forma de enmendar los errores que te hace en la pantalla es esperar. Cosa que al final puede provocarte una gran chance de que acabes muriendo por culpa del pingüino. Por lo que es súper importante cambiar de cámara o cerrarlas apenas lo veas. Porque realmente te puede perjudicar pese a que no te mate. Y en eso se resume la jugabilidad. Se ve bastante simple y algo repetitiva ¿verdad? Porque realmente lo es. Ojo, es algo que hasta los mismísimos juegos originales pecan en llegar a ser repetitivos después de unas cuantas horas de gameplay. Pero que un Fargame desde su primera noche ya peque de aburrido es que algo muy malo sucede. Muchos Fargames tienen el problema de tener una primera noche muy aburrida pese a que el resto del juego sea realmente entretenido, pero por lo menos tienen algún entretenimiento para perder el tiempo mientras los animatrónicos con baja I avanzan. Como la llamada del tipo de teléfono de turno, la música o la ambientación del mapa. Pero el problema aquí es que no hay llamada, no hay música y la ambientación es completamente vacía y aburrida. La jugabilidad es tan simple y poco inspirada que se vuelve demasiado repetitiva al cabo de tres noches. Entonces, literalmente me tomaba un descanso cada una o dos noches que me pasaba, para no perder la paciencia por completo. Lo único que la mantiene un poco interesante es que los animatrónicos se mueven más rápido y por eso no te caes dormido al teclado, pero que casi todos se esquiden igual y que solo haya tres mecánicas en el juego y que dos sean casi lo mismo no ayuda en nada. La única cosa positiva que podría decir es que funciona perfectamente bien y no hay casi bugs. Esto lo digo yo ahora, porque si lo dijera cuando se lanzó el juego, estaría mucho peor parado ya que salió con tantos bugs que te podías pasar el juego literalmente sin hacer nada gracias a un bug de los Jumperskers. Pero gracias a los parches que se le fueron aplicados al juego, y a esos problemas que le hubieran quitado muchos puntos. En fin, lo único que puedo destacar de esta fórmula es que intentó ser original y no un mero clon de otro juego de la saga original. Pero si el ser original terminó siendo que saliera algo que es menos disfrutable y más repetitivo que tu clon previo, te hace quedar muy mal parado y que simplemente tu idea no funcionó. Bien, hablaré primero de los personajes y luego del mapeado. Así que con los modelos de los animatrónicos no me quejo para nada. Son una mejoría de los diseños del primer Five Nights at Candice, haciendo que se vean mejor estando rotos, y que los rotos se vean aún más rotos hacen que igualmente se vean mejor. Candy y Cindy fueron renovados por razones de historia. Y menos mal que lo hicieron. Ahora Candy está más ancho, cosa que hace que irónicamente se vea mejor cuando estaba hecho un palo con panza. Ahora Cindy no está solamente culona, y ahora parece más un cuerpo femenino real que un Candy con el cuerpo cambiado y con maquillaje. Creo que sería redundante decir que los demás se ven mejor que en el juego anterior, porque realmente lo son. Tanto en texturas como en modelado son superiores a sus contrapartes del primer juego. Aunque Old Candy no está en el juego, una pena. Mi única queja podría ser que Videred Rat es casi igual al del primer juego, siendo la diferencia más notoria que no tiene el traje de una de sus piernas. Es decepcionante que no le hayan dado una diferencia más brutal a uno de los personajes más imponentes de los fanjames. Joder que se ve más aterrador el del primer juego, el del segundo se ve que hasta que lo limpiaron. Solo hablaremos del nuevo personaje, que sería Videred Cat. El acompañante de Rat y que vienen del mismo sitio, nada más que salió de la nada porque no sabíamos ni un dato de él hasta que presenciamos su debut. A diferencia de Rat, este no fue lustrado y se parece un poco al personaje previamente mencionado en el primer Candice. Su modelo está bastante bueno tanto en formas, texturas y diseño de personaje. Es el compañero perfecto para Rat sin dudas, son pan y queso. Los personajes están bastante bien, pero ¿qué hay del mapeado? Pues como dije antes estamos en una fábrica. Hay algo de especial aquí además de que hay animatrónicos con conciencia propia y que representan un peligro para la humanidad en manos erróneas. Pues sí. Pero además de eso no hay nada que destacar en esta fea, genérica y gris fábrica. No se lució para nada para hacer que el ambiente sea mínimamente interesante o aterrador. Se ve demasiado limpia para dar miedo, pero no tiene la suficiente decoración para hacerla sentir viva. Es simplemente algo sin identidad propia y creo que hubiese quedado mejor si la fábrica no estuviese tan putamente limpia y tuviera grafitis, escombros y mucha porquería tirada por todo el sitio. Pero en vez de eso Emil Mako se quedó con su fábrica limpia y organizada, pero abandonada y acechada por robots asesinos. Aunque las cámaras se vean bonitas y haya una iluminación que no te la creo en ningún universo. Sigue siendo un ambiente poco llamativo y desperdiciado. Lo que nos deja en una confusa situación con los gráficos, ya que los personajes están bien. Pero el entorno donde están hace que esto pierda mérito quieras o no, ya que el mapeado también es importante en un videojuego. Por lo que creo que será una especie de 1,5 de 2,5. Pasemos a algo menos complicado de calificar para mi. La historia. ¿Qué nuevos elementos se introducen al lore de Five Nights at Candice? Pues a diferencia del anterior juego, aquí las cinemáticas son reemplazadas por minijuegos. Cosa que me pareció medio decepcionante, los minijuegos siguen siendo una buena opción para contar algo de la historia, aunque sea un recurso muy explotado en los fanjames. Sorprendentemente este juego expande mucho la historia y nos da saber varios datos del pasado. Como el que ya Doucandy es algo más que un simple easter egg. Sirviendo para controlar a los animatrónicos y poder hacer con ellos lo que quiera, ejemplo es cuando mandó a Old Candy a atacar a un sujeto que maltrataba a una niña pequeña, por lo que aparentemente es un ser que busca el bien. Pero eso causó que el restaurante original cierre. No solo nos hablan del pasado, sino de lo que sucedió después del primer juego. Descubrimos que el lugar no cerró, y de hecho hasta renovaron a Candy y a Cindy. Incluso querían renovar a Chester pero no alcanzaron. ¿Y qué pasó con esta hamburguesería? No puedes simplemente seguir abierta y ya. Esto es un fanjame de Five Nights at Freddy's y el local tiene que sí o sí caer de una u otra forma. Pues el restaurante siguió vivo hasta 1993, con solo Candy y Cindy de protagonistas. Tremendo nerfeo en el espectáculo. Todo iba bien hasta que el culero de Rat asesina al guardia nocturno, y justo Candy andaba caminando por la escena del crimen y entonces la policía fue a quemarropa contra Candy como si fuera un afroamericano y se lo cargaron. Fue una víctima de las circunstancias. Y por último nos dejan la duda de que Rat sea un verdadero animatrónico asesino, ya que en el teaser jugable del Candy's 3, que desbloqueas cuando terminas el juego al 100%. Rat ataca a un niño mientras da un show, cosa que nos hace pensar bastante si es solo un traje poseído o es un asesino, que incluso causó el asesinato de la fábrica. Ah, casi me olvido de la historia del presente, que es básicamente 2007 donde sucede el segundo juego. Pues pasan muy pocas cosas y no son tan interesantes. Solo nos enteramos que una adolescente llamada Marilyn, un homo similar a la protagonista del primer juego, que se llama Mary. Entra en una fábrica abandonada lleno de robots asesinos durante 5 putas noches con el fin de cumplir un reto estúpidamente peligroso para que no la llamen gallina. Cosas típicas de adolescente supongo. De ahí lo único interesante de la trama es que todos mueren en la fábrica después de ser prendida en la noche 6 por una persona misteriosa. Todo esto tendrá sentido en el siguiente juego con las motivaciones de la protagonista de ese juego. Pero lo que sucede en la fábrica es tan interesante como el gameplay y, o sea poco o nada. Como broche de oro de una historia es bastante anticlimático y menos mal que es el segundo juego porque si no se quedaría bastante corto como final. No entiendo la manía que tienen los fagames y hasta los mismos juegos de FNAF y hacer un pasado interesante y lleno de cosas, para luego tener un futuro con poco contenido y con historias no tan interesantes como las viejas. En fin, los elementos que se agregan en la historia son los suficientes para sentir que hubo una verdadera expansión, mostrando que en realidad no es la historia de unos niños asesinados como podríamos haber pensado en el primer juego. Quizás sea la historia de un animatrónico asesino, pero también la historia de una sombra justiciera que intenta derrotar a Rad de alguna forma. Siento que los datos tienen que ser entrelazados de alguna forma, porque nos cuentan diferentes arcos pero no se sienten que tengan alguna razón. Tanto lo de Rad como lo de Yadoukandi, al menos que Yadoukandi controle a los animatrónicos y haga que ataque a gente X. Además de que no tenemos ni una sola mención de Vin y la marioneta, haciéndonos pensar que fue descartado de la historia o que ya cumplió su rol, es un problema que creo que ni el tercer juego va a poder justificar, porque allí hay tremendo cabo suelto. Por lo que Five Nights at Kandis 2 nos tira varios datos, que podemos hacer que se interconecten perfectamente con lo sucedido en el primer juego. Pero hay cosas que no se pueden resolver si no especular sobre ellas, como el propósito de Yadoukandi porque Rad mata. Así que simplemente puedo definir que la historia está más completa, pero se nota que está incompleta y no se logra sustentar sin una continuación para explicar lo que sucede en este momento. Este juego tiene un contenido similar al del Five Nights at Kandis 1, pero con cosas diferentes entre sí. Contando con 6 noches normales, y con 2 noches 7, 20. Que serían las noches 7 y 8. ¿En qué se diferencian los dos se preguntarán? Pues que la 7 tiene a todos activados en la máxima dificultad, menos a Rad y a Kat. Y la 8 es Rad y Kat en máxima dificultad. Que básicamente se resume en abrir y cerrar las cámaras una y otra vez para vigilar el pasillo, y de vez en cuando alejar a Kat de las ventilaciones. Entonces no hay Custom Night si está este modo de juego. Obviamente que sí, ¿acaso son pendejos? Eso le quita algo de rejugabilidad del juego, pero lo puedo comprender perfectamente dado a que Rad y Kat son inteligencias artificiales con demasiada velocidad comparados con los otros animatrónicos, por lo que necesitan todo el mapa para funcionar correctamente. Seguramente por eso no hizo Custom Night. O porque no iba a quedar bien en el canon del juego, no sé el motivo la verdad. Eso es algo choto la verdad, pero hay que ver los extras para ver qué más jugo se le puede exprimir al juego. Tiene exactamente lo mismo que en el anterior juego. Tiene los personajes en full body, los jumpers que están mejores que los del 1, y por último los sketches del desarrollador. Que en este juego solo hay 5, cosa que me parece bastante poco. Lo mejor de esto es que aprendí es que mi Mako dibuja planos jodidamente horribles y desprolijos. Además de tenerlas anteriormente nombradas Noches 7 y 8. Bien, siguen siendo extras simpáticos, pero que tienen muy pocas cosas y no se siente como la gran recompensa que recibes después de pasarte el juego. Son tan tristes como los extras de Sister Locke y John. Pero lo único que es realmente jugoso, y estos son spoilers que ya dije antes pero igualmente lo recalco. Es que si te pasas la noche 8, tendrás la cuarta estrella del juego, que es la última tarea pendiente. Y si cliques esa estrella obtendrás un minijuego que es en realidad un jodido teaser de Five Nights at Candy's 3. En estos momentos esa recompensa no es la gran cosa y no es tan emocionante, pero cuando el tercer juego aún no había salido, era una gran recompensa satisfactoria e impactante. Aunque bueno, el juego te durará poco más que Five Nights at Freddy's 3. Curiosamente ambos son las ovejas negras de sus respectivas sagas. No tiene Custom Night, por lo que no le vas a poder sacar mucho jugo al juego, ya que no hay secretos ni nada para desbloquear, solo tienes que completar los 8 niveles y listo, nada más. Por lo que a diferencia del primer Candy's que por lo menos podías armarte tu Custom Night, aquí no tienes ningún motivo para volver a jugarlo, por lo que es una experiencia de un uso y ya. Lo que deja a este juego con un contenido decente, pero con una nula rejugabilidad y que realmente ya no tienes motivo para volver al juego. Bueno, ya vayamos con la conclusión que ya me cansé de hablar de Candy's 2. Este es un juego que es simplemente peor que su anterior entrega. Sus mecánicas si bien tratan de ser originales con cierta inspiración de FNAF 3. Acaba siendo más aburrida, genérica y con poca estrategia a diferencia del primer juego. Tu único obstáculo para no romper las mecánicas del juego es que los teléfonos dejan de andar temporalmente, pero de ahí solo se resume en subir y bajar las cámaras hasta que aparezca un animatrónico para usar el teléfono. Lo que lo hace aún más simple y poco interesante que Candy's 1. La historia solo te arroja datos e intenta interconectar sucesos, pero solo te dejan dos arcos al aire que dependerán de una secuela para poder cerrarse, porque simplemente todo sucede porque sí sin saber de la historia del tercer Candy's. Por lo que no es un juego que se puede sostener por sí misma. Además de que la historia del presente me parece muy desaprovechada y con la protagonista equivocada. Tampoco hay rejugabilidad que salve a este juego, solo es pasarte el juego sin mucho cerebro y ya hubiera sido salvado si tan solo tuviese una custom night o unos retos por lo mínimo. Lo único en que supera a su anterior entrega al 100% es en los gráficos. Pero esto es a medias, porque en modelos de personajes es muchísimo mejor. Pero el mapeado es mucho menos interesante y tiene una estética peor y muy desaprovechada comparada con la de Candy's 1, que logra hacer bien su trabajo. En fin, Five Nights at Candy's 2. Uno de los juegos más hypeados del fandom se merece un 4,7. Un juego mediocre por los motivos previamente nombrados, y eso que les hablo de la versión más estable del juego, porque si hubiera hablado de las primeras versiones este juego se hubiera merecido un 4,2. Bueno, pasemos con Five Nights at Candy's 3. Que si bien tiene buena pinta, no voy a tener muchas expectativas al respecto por cómo salió este juego, aunque Emil Marco haya dicho que Candy's 2 solo fue para hacer una transición entre Candy's 1 y 3 de forma más o menos orgánica. Espero que realmente solo haya sido un juego rolleado y que Emil no sea un mal desarrollador de juegos. Bien, Five Nights at Candy's 3 salió el 5 de marzo de 2017, más de un jodido año después desde el lanzamiento de su antecesor. ¿Por qué hubo un lapso de tiempo tan largo? Es debido a problemas personales y que la PC de Emil Marco era tremenda cagada para los modelos que estaba usando a la hora de hacer animaciones. Pero habrá valido la pena ese largo año de desarrollo, por lo menos algo mejor que Five Nights at Candy's 2 tuvo que haber salido. Jugabilidad. Como este juego es bastante largo vayamos directamente con la jugabilidad. Aquí hay dos tipos de gameplay. Una que serían las noches normales, y otra que serían los minijuegos. La razón de que en Candy's 2 no haya mencionado esto es que no eran tan importantes en el gameplay, pero aquí ambas mecánicas son parte esencial de las noches y no solo de la historia. Lo que te piensas en cualquier fargame es que apenas toques la noche 1 te saldrá una cinemática en los más nuevos, o directamente la noche. Pero aquí inicias el juego con una de las mecánicas del juego que te permitirá sacar dos de los cuatro posibles finales, pero en la primera noche será completamente obligatorio completar esto. Me refiero al Deep Escape. Donde controlamos a nuestra protagonista llamada Mari, curiosamente el mismo nombre de la protagonista del Candy's 1. En el mundo del Deep Escape, un sitio donde mientras no te salgas del camino con puntos blancos todo estará bien, ya que en las sombras están Yadowrat y Yadowcat con el fin de aniquilarte. Todo estaría claro de no ser que para obtener casi todos los coleccionables debes de sí o sí salirte del camino y caminar en la oscuridad. Sin contar que en cada noche se te agrega algo nuevo en el sitio. Se nos van agregando el contador de Kak, que irá a marcha atrás mientras estemos fuera del camino, si llega a cero básicamente te mueres instantáneamente. Entonces debes de evitar la oscuridad y listo, pero como dije antes, sí o sí deberás salir a la oscuridad, con el mismísimo Yadowrat persiguiéndote mientras corres, por lo que deberás caminar por las sombras mientras evitas ser visto por el mismo y también evitar pisar su cola. Por lo que el contador de Kak hará que tengas que apresurarte a la vez que evitas correr para que no te detete. Aunque también aparecerán los árboles cuyo nombre no me acuerdo, que nos servirán de guía en las últimas noches dado a que el camino sería demasiado complicado de encontrar de no ser por esos árboles. Es una buena transición que es un reto interesante, opcional, y que no es para nada molesto, pero si no entiendes bien cómo jugarlo y no te gusta. Puedes salteártelo y no hace que la experiencia sea cadensa por la obligatoriedad del Deep Escape. Pero si quieres pasarte el juego al 100%, lo lamento chico pero deberás pasártelo más de una vez. Pasando a lo verdaderamente importante, que serían las noches. Recién podrás desbloquearlas cuando completes la primera noche del Dream Escape, que es lo más fácil y que sólo sirve para introducirte ese reto que como dije antes, es completamente opcional y no influye en las noches. Entonces deberás dormirte y así comenzará la noche 1 donde sólo tendremos a Monster Rat, la nueva y brutal versión de Rat. Las noches transcurrirán en nuestra vieja habitación, además de ser un lugar bien decorado y ancho, tendremos al toque las mecánicas. Que nos habrá explicado anteriormente el Origami. Tendrás 3 accesos de donde podría estar Rat. La puerta a tu izquierda, el armario al centro, y el closet a tu derecha. Siempre sabremos dónde está, dado a que Rat hará un ruido cada vez que esté en alguno de esos sitios, lo que debemos hacer es ir inmediatamente a alumbrarlo para que se vaya inmediatamente. Eso suena jodidamente fácil, y lo sería de no ser porque Rat si o si entrará en tu habitación en algún momento, dado a que te dará un menor tiempo para poder reaccionar y sucederá lo inevitable. Cuando escuchemos un ruido fuerte y posteriormente unos pasos, ya sabemos que Rat entró. Por lo que debemos inmediatamente ir a buscarlo y alumbrarle la cara sin parar. Irá cambiando de posición para evitar ser alumbrado, pero deberás seguirle hasta que se meta debajo de tu cama, si no morirás. Luego tendremos que apretar el botón rojo que aparecerá cuando bajemos el mouse abajo del todo, el botón celeste lo explicaré más adelante. Al apretarlo estaremos viendo a la parte inferior de la cama, en donde tendremos que buscar a Rat. Cuando lo veamos deberemos de salir de ahí y alumbrar hacia el lado de la cama en donde esté Rat. Saldrá una vez que escuchemos un crujido de madera, ahí tendremos que ir al lado contrario de donde lo vimos la última vez y alumbrarlo hasta que se vaya. Eso es todo, es una de las mecánicas más extensas de Fangame alguno, teniendo un patrón que si bien no es difícil de evadir, es algo compleja, sintiéndose más un jefe que un enemigo. Cosa que está perfecta, ya que no hay múltiples amenazas como en previos juegos, solo hay una amenaza letal lista para aniquilarte. Y en cada noche las apariciones de Rat serán más frecuentes, lo que siempre te tendrá en alerta. Aunque hay algo más que me olvidé de explicar, dos cosas más bien. Primero hablaré de este botón celeste que nombré anteriormente, que nos mandará a revisar la parte superior de la cama. En donde estará el reproductor de casetes, Wallman para los hipsters. Está rota, pero sigue siendo funcional, ya que tiene los botones que son convenientemente útiles para el gameplay. Esos serían el botón de reproducir, el de stop y el de retroceder. El de reproducir sirve para que obviamente la cinta funcione, gracias a la música la noche será relativamente más corta. El de stop sirve para frenar la cinta en caso de que se trabe cuando la tengamos que retroceder o cuando Rat esté por entrar y la música te parezca molesta. Y por último el de retroceder, que sirve para que cuando la cinta termine, puedas volverla para atrás para volver a reproducirla de nuevo. Sé que les parecerá demasiado futurista que en 1963 haya reproductores así, pero aunque no lo crean el primer reproductor de casetes fue creado en el mismo año en el que sucede el juego por la compañía Philips. Es bastante curioso. Eso es todo lo que debemos hacer se preguntarán, solo iluminar a lo pendejo a Rat y tocar una simple cinta. Pues no, ya que además de Rat tendremos a Monster Cat. Que realmente no tiene una mecánica sorprendente y es bastante vaga. Solo sirve como un distractor que aparece en las esquinas de la cama, solo tendremos que alumbrarlo hasta que se vaya. Lo único peligroso de él es que si Rat está en su última ofensiva y no lo alcanzamos a alumbrar, estaremos jodidos dependiendo del lado donde esté. Si tienes la suerte de que esté en el mismo borde en donde esté Rat debajo de la cama, tendremos suerte y no será mayor amenaza. Realmente me resultó decepcionante que tuviéramos algo tan simple y fácil de esquivar. Hubiese estado mejor ejecutada la idea si hubiese aparecido también debajo de la cama e hiciera un ruido para hacer que este sitio sea más útil. O que se haya ocultado en lugares fuera de lo común aprovechando que es un sueño. Por lo que pudo haber sido una idea muy bien aprovechada, pero lamentablemente solo se quedó en una pequeña molestia. También la dificultad de las mismas están bastante bien. Avanza progresivamente por noche, teniendo más chances de que Rat entre y que la cinta se trabe. Y también que Cat sea más frecuente de ver. Sin irse realmente a la mierda. Pero estas 5 noches son un tutorial comparado con lo que habrá en la noche 6, que sería el reto definitivo. Donde te enfrentarás con Bean y la marioneta, que es básicamente como Rat, pero mucho más rápido. Mínimo te aparecerá una vez por hora, pero eso no es todo, ya que además de cambiar muy rápido de posición, incluso puede hacer un giro de 360 grados por su alta flexibilidad. También se podrá mover por toda la habitación, haciendo la batalla de meterlo debajo de la cama muy difícil y tenso, pero después se esquiva como Rat, nada más que tienes que tener una precisión casi perfecta para tener una oportunidad de pasar de la 1 de la madrugada. Es un reto que pone a prueba todas tus capacidades y que realmente es satisfactorio una vez que lo pasas, y no es injusto dado a que solo eres tú contra él, si pierdes es porque no tienes los suficientes reflejos. Me quedé muy tonto hablando con el tercer gameplay que serían los minijuegos que obtienes cada vez que ganas una noche, que para no alargar tanto el vídeo, simplemente les diré que son minijuegos donde tendremos que ocultarnos de rato cap, dependiendo la noche. En su teatro, la excepción es la noche 6 y nada más, ya que pasa algo en la historia que hace que no nos tengamos que esconder de ellos. El gameplay está mucho más elaborado y variado que en anteriores entregas, uno muy sólido e incluso mejor que el del juego en donde se está inspirado. El único defecto que le veo es que Monster Cut haya sido tan desaprovechado. Pero eso es opacado por la gran dinámica en las noches, las secciones del main escape e incluso los minijuegos secretos que desbloqueas en el mismo, en especial el Candy's Adventure. No voy a profundizar en eso dado a que el vídeo me duraría unos 6 minutos de más y no quiero la verdad. En fin, una mejora radical comparada con el primer y el segundo juego. Mezclando una reestructuración de la fórmula de Five Nights at Freddy's 4 y se siente como un juego diferente pese a tener la misma temática. Realmente se lució. Gráficos. En lo que respecta a los gráficos hay una mejora que deja los anteriores dos juegos como cagada pese a que eran buenos para su época. Los personajes tienen una complejidad mucho mayor, desde las texturas, el detalle y hasta el rigeo del modelo. La clase Monster podríamos decir que son unos nightmare baratos, pero no es así. Ya que tienen otras características y un lore diferente al que tiene FNAF 4. Monster Rat con su apariencia humanoide, su larga e intimidante cola, su gran altura, con una cara que intimidaría a cualquiera, es el perfecto horror para una niña. Rat, yo soy el Brian. Las texturas, la anatomía y el detalle está también en este modelo que podríamos considerarlo uno de los mejores hechos en Fargame alguno. Realmente está bien elaborado y pensado. Incluso su recolor, Yadourra, se sigue viendo fabuloso y te lo puedes tomar en serio. Monster Cat no se queda atrás, teniendo una apariencia igual de aterradora que Rat, aunque su cara le da un plus al ser más intimidante que la de Rat. Aunque tiene más o menos el mismo estilo. Cuerpo flaco, manos esqueléticas y unos ojos rojos y profundos. Ya te lo echas aquí, en tu monita, dejas que se te remoje. No mames, te lleva a otro mundo riquísimo. Está riquísimo esto. Es un gran modelo igualmente, lástima que no fue aprovechado de buena forma. Por último Monster Bini. Que este es una excepción a la regla. Teniendo un cuerpo simple, pero sus manos con garras filosas y con su cabeza de madera e intimidante rostro. No tiene el mismo nivel de detalle de Katira, dado a que es un recolor de papel rediseñado, pero aún así la estética del modelo y en especial las texturas de la cara hacen que se siga viendo intimidante una vez que estés cara a cara con él, siendo al fin y al cabo la mayor amenaza del juego. Los personajes están bastante bien hechos, pero eso pasó en Candis 2 y tuvimos un sitio de mierda en donde ellos se movían. Vamos a ver si sucedió esto en la secuela. Afortunadamente esto no sucedió, solo tenemos un lugar que esté hecho en 3D, ya que la mayoría del juego tiene gráficos en dos dimensiones. Bueno de por sí todo el juego es en dos dimensiones, pero ustedes me entienden. La habitación de Mary está muy bien decorada, tiene juguetes en el piso desparramados por allí, peluches por allí y por allá, una lámpara, los muebles. Todo está hecho para que sea estéticamente una habitación de una niña cualquiera, y realmente te sientes que estás en una. Los colores, la iluminación y todo en general está muy bien hecho y es de las oficinas, por así decirlo, mejor decoradas y funcionales de los fanjames en general. Es un sitio agradable y digno de una niña, no como esa cagada de la habitación de FNAF 4 que parecía más la habitación de un adulto pero con juguetes tirados por ahí. Aunque las referencias a usuarios de la comunidad de FNAF puedan romper un poco el ambiente, como el títere de Gauco, esa decoración de Haxepticeye, y ese peluche de Smaigut extraen un poco. Pero si logras ignorar eso al no conocer las referencias, se te hará un lugar que si bien no es súper memorable e icónico, sigue siendo bien trabajado y hermoso. Creo que para no hacer este apartado tan corto hablaré de los gráficos de los minijuegos. Que son ligeramente mejores que los vistos en Candice 2, no hay mucha diferencia en los estilos, salvo que los de Candice 3 tienen más poses y están más gruesos. El teatro de Raticard lo siento vacío, aunque es algo que en los minijuegos del Candice 2 ya ocurría lo mismo. Siento que puede mejorar en la decoración del sitio, ya que se siente demasiado vacío y con pocas decoraciones. Aunque los de los minijuegos desbloqueables están bastante bien detallados, por lo que creo que simplemente no tenían mucha idea de cómo decorar el interior, ya que los desbloqueables tienen un pixel art muy bueno, aunque Candice Adventure sea muy simplista dado a que hace referencia a los juegos de la NES. En conclusión, Emil Maco logró superarse una vez más tanto en sus modelos, detalles e incluso en el pixel art. Mostrando que el tipo tiene un gran potencial como diseñador, aunque como dibujante deje que desear a veces, pero como no hay dibujos que sean parte fundamental en el juego esto no afecta en nada. Simplemente este sujeto tiene potencial y Candice 3 es su máximo exponente de hasta donde puede llegar, aunque aún falta Five Nights at Candice 4. Hay que ver qué tanto mejoró desde aquí hasta allá. Historia. Pasemos con la historia del juego, que tiene la gran tarea de unir los sucesos del primer y segundo juego para sentir que todo está conectado desde un punto de origen, que sería este. Y no decepciona para nada. Resuelve varios datos para la historia y de paso logra mantenerse como una historia propia sin depender de sus otras entregas. La trama principal del juego sucede en el teatro de Raticat, en donde pasaremos día tras día jugando con las botargas a las escondidas, hasta que un día Mary entra a la sala de empleados para esconderse en el closet, donde presencia el asesinato de los hombres dentro de las botargas por manos del titiritero, que en busca de hacer lo correcto acaba haciendo todo lo contrario para salvar su pellejo. Suena algo que muchos de nosotros podríamos llegar a hacer en una situación desesperado, se te escapó un poco de profundidad ahí de Emil Mako. Después de ese suceso, acaba yendo con el psicólogo para lograr olvidar sus fuertes traumas y dejar las pesadillas aparte. Entremedio es ayudada por el origami de Candy que es nuestro guía en el Mind Escape. Es la historia de la superación de una pequeña niña, está bastante bien el concepto pese a que no tenga mucho desarrollo y complejidad. Es algo simplona pero sus ideas diferentes a otros fanjames las hacen tener más toques de originalidad. Siento que no pasa mucho noche tras noche, podríamos haber obtenido más intercambio de diálogos entre el psicólogo y Mary, pero entiendo por qué no pusieron de éstas, dado a que harían demasiada largas las transiciones de noche a noche. Como historia de origen está bien, aunque sea algo simplona ahora que lo veo hoy en día. Lo que más importa es lo que sucede antes del juego, como casi siempre pasa en cada fanjame existente de FNAF. Jugamos a las consecuencias de una historia y no la historia. Por lo que la única puta motivación que tenemos es saber qué pasó antes y no importa mucho lo que estemos haciendo ahora, cosa que es un fallo en cómo repartió la historia Emil Marco en el título, aunque es un error que incluso peca a la saga original. También se nos cuentan otros datos de la historia en algunos minijuegos, como que Rat fue el responsable de la muerte de las almas de Candy y Cindy, junto a la muerte de un guardia. Y un minijuego sin sentido donde vemos a Vinny haciéndose triste frente a una mujer. Bueno, tampoco es que hace muchas cosas más, porque no había mucho más. Solo nos quedaba saber el origen y quiénes son Rat, Shadow Candy, Kat y Vinny. Todas fueron respondidas aquí, bueno excepto quién es Shadow Candy, eso quedó al aire y no fue contestado incluso a día de hoy. Pero sigue haciendo un gran trabajo contestando dudas, pese a que la historia del tercer juego pudo haber tenido algo más de profundidad en el presente con la relación del psicólogo y Mari, pero no todo es posible en esta vida. En fin, es una historia que pudo haber sido mejor desarrollada, pero definitivamente cumple en ser el origen de todo y de paso llenar algunos agujeros de anteriores entregas, cosa que Candice 2 no logró hacer tan buen trabajo. Por lo que es una trama decente y redonda, pero que pudo haber hecho alguna que otra cosa mejor y queda un agujero de trama tan grande como lo es Shadow Candy y el minijuego secreto de Vinny. Contenido. Pasemos por último con el contenido de este juego. Hay un total de 5 noches con Rat y Kat, una noche con Vinny. Cada una de esas noches cuenta con una transición sea cinemática o minijuego. Calculemos que con solo eso tenemos más de una hora de gameplay y así no más y sin morir. Cosa que para un Fargate de FNAF sería el promedio de duración, pero esperen, aún hay muchas más cosas que ver. Ya que tendremos 4 finales distintos que desbloquear, lo cual le da más rejugabilidad. Dos de ellos se desbloquean por jugar las noches con normalidad, pero si empiezas a investigar un poco en el Brim Escape a los juguetes que aparecen por allí y realizas los acertijos que te piden, podrás desbloquear el final ultimate que te dará la última estrella y la mayor recompensa del juego, que es ver el siguiente proyecto de Emil Mako, llamado Proyectopia, que no sabemos nada de él aún pero probablemente haya sido un teaser de Candice 4. O podemos tontear un poco y con tocar varias veces el origami en la habitación, desbloquearemos el final Forgotten, donde el origami se convertirá en nuestra mayor pesadilla por haberlo rechazado. Lástima que Emil Mako no nos puso una noche no canon tras desbloquear este final con el ente, una buena idea desperdiciada. Con los finales y sin guía alguna podremos tener otra hora de juego, por lo que tendríamos la normal cantidad de 2 horas de duración del contenido, si bien esto es poco para un juego triple A o incluso para un indie. Para algo con una fórmula que se basa en ser repetitiva, es algo bueno sin llegar al absurdo de durar 6 horas con pocas inteligencias artificiales haciendo a lo mismo una y otra vez. Y eso que no nombré el Dream Escape, lugar donde se desarrolla el final Ultimate. Que por lo menos tendremos unos 20 minutos allí sin morir, junto a los minijuegos desbloqueables que son entretenidos, en especial Candice Adventure, que es un nivel de plataforma o con controles duros para imitar los de la vieja escuela. Que es un gran desafío y si Emin Mako sacara un juego de plataformas, podría llegar a ser un pequeño éxito si sabe poner ideas frescas a la fórmula. También tendremos retos que no nos recompensarán con absolutamente nada, estos serían Laser Pointer para disminuir el rango de la linterna, My Wake Up Music para que la grabadora solo sirva para mantenernos despiertos y no para adelantar la hora. No les miento cuando les digo que las noches duran 10 putos minutos con este reto, por lo que es el reto más desafiante por la duración extendida. Y por último Silent Night donde no escucharemos a los animatrónicos en absoluto. También tendremos el Yadou Challenge donde desafiaremos a Yadou Ra, que es un Monster Ra pero más rápido y negro. Lo único malo de estos retos es que no hay recompensa alguna, por lo que si te lo salteas no influirá al porcentaje del juego, solo es para tener la medallita de que lo hiciste. Aunque sea una estrella no hubiese estado para nada mal. Y por último pero no menos importante, el menú de extras. Que tiene muchísimo más contenido que en previas entregas, incluso diría que más que los extras de FNAF 4. Ya que se basa completamente en ellos y de paso agrega unas pestañas más. Tendremos todos los extras de Candice 2 más los contenidos beta de la franquicia general, podremos jugar los cartuchos que agarramos del Dream Escape, los retos, el cómo se hizo a Monster Ra a lujo de detalles, siendo uno de los mejores extras de cualquier fangame e incluso mejor de lo que nos presentó Scott a la hora de hacer a sus Nightmare, y el Tenkyu con absolutamente todas las versiones de los animatrónicos, incluso los que nunca tuvieron un modelo 3D. Siendo el mayor fanservice de fangame alguno. En fin, este juego nos trae una duración bastante larga y con muchos desbloqueables y recompensas interesantes. Por lo que nos traerá una duración de aunque sea 2 o 3 horas mínimo, cosa que para un FNAF está bastante bien y no lo voy a negar, solo imaginen si hubiesen puesto una Custom Nightmare, con unos cuantos retos, hubiese sido interesante. Así que no me puedo quejar, es uno de los fanjames más completos y con más rejugabilidad que hay, pese a que después del final ultimedia no haya motivos de seguir con el juego realmente. Conclusión. En conclusión, Five Nights at Candy's 3 nos trae un gameplay que si bien es inspirado en FNAF 4, logra diferenciarse bastante y tiene unas mecánicas simples pero sólidas. Junto a una muy buena dificultad progresiva. Tiene una mejora gráfica considerable y no parece que estuviéramos en un juego con imágenes superpuestas una encima de la otra y su ambientación está bastante bien y lo mismo digo de los minijuegos. Logra atar muchos cabos sueltos de la historia y nos da por fin el origen de Raticat que era lo más necesario para concluir la historia. Aunque deja el misterio de Yadou Candy al aire y que probablemente se resuelva en la cuarta entrega. Y tiene una de las mayores duraciones de fan game alguno y un buen puñado de contenido adicional tras pasarse todas las noches. Esto no lo pueden decir tantos fan games, solo Dormitavis que lo supera con creces en cantidad de contenido y rejugabilidad. Todo esto logra culminar en una secuela perfecta en todos los aspectos en comparación con sus previas entregas, siendo lo más alto que haya llegado a 1000 marco hasta ahora, y espero que con Candy's 4 logre subir más la barra de calidad. Five Nights at Candy's 3 se merece un 8,5. Uno de los mejores fan games que haya hecho la comunidad de Five Nights at Freddy's y un gran ejemplo de cómo hacer uno. A simple vista podemos decir que el gameplay no cambió mucho y que conserva la misma dificultad. Solo el cambio sería en los gráficos y podría saltearme perfectamente esta parte. Pero se equivocan, no saben cómo se equivocan. Empecemos primero con los cambios a la oficina. Además del obvio cambio gráfico, con sus respectivos detalles nuevos y en la perspectiva. La interfaz del juego fue cambiada, la energía pasó de ser una poco específica batería en la esquina inferior derecha, a un porcentaje específico en un monitor. El cooldown de las puertas pasó de estar encima de la batería a estar en los botones de las puertas. La visión nocturna ahora se activa con darle un simple clic a la cámara en donde estés posicionado y es mucha más rápida la transición. Y el cambio más notorio a la jugabilidad fue el nuevo desplazamiento en la oficina. Este desplazamiento se llama Hybrid View Scrolling, que se traduce como Scroll de Vista Híbrida. Les voy a intentar explicar cómo se aplica esto en Candice, básicamente la oficina se divide en tres partes. Una sería la puerta izquierda, otra sería la ventanilla y la última sería la puerta derecha. En cualquier FNAF puedes mover el cursor de izquierda a derecha y viceversa sin más. Pero en el Candice Remastered hay unas barreras invisibles que te impiden moverte de izquierda a derecha de una, en este ejemplo el punto A es izquierda, el B es medio y el C es derecha. El juego no te dejará ir al punto C así sin más, sino que te dejará estancado en el punto B, para salir del medio deberás mover otra vez el cursor así a la derecha para llegar al punto C. Esto está hecho para evitar que bajo presión quieras cerrar la ventanilla en el punto B, pero que por los nervios te vayas sin querer al punto C y te acabes muriendo por este simple error. Este pequeño cambio al principio te puede resultar incómodo, ya que no es algo que se implementa en Fangain seguido. Pero después de la noche 2 ya es algo que realmente lo puedes usar a tu favor y que mejora un tanto la experiencia. Aunque si prefieres jugarlo como el original con el scroll que ya todos conocemos, puedes desactivar el scroll híbrido en las opciones. Cosa que se agradece bastante para aquellos que quieren jugar el mismo juego pero con gráficos más bonitos. Aunque no es exactamente la misma experiencia, porque la dificultad y el ritmo del juego fueron cambiados drásticamente. Hay un problema personal que tengo con muchos Fangains, y es que su primera noche es muy poco desafiante. Entiendo que esté hecho para que te adaptes a la oficina, escuchar el primer fragmento de la historia y ver cómo funcionan las mecánicas. Pero que recién a partir de las 3 AM se active el primer animatrónico, y recién para las 5 llegue a tu oficina, hace la primera noche muy lenta, especialmente cuando ya le das la segunda vuelta al juego. Esto pasaba en el juego original, los animatrónicos eran lentos y tardaban en llegar. Pero en Candy's Remastered esto cambia, ya desde la noche 1 a las 3 AM los animatrónicos son más rápidos y tendrás que estar mucho más bajo presión que antes. Me sorprendí la primera vez que lo jugué, apenas se activó Candy, ya a los 15 segundos estuviera en mi oficina. Desde ese instante supe que el juego iba a estar más cabrón que nunca. Se supone que Candy's 1 estaba inspirado en los primeros 2 juegos de Freddy's. Teniendo el gameplay lento y estratégico el primer Freddy's, y los diseños aptos para toda la familia, y los no tan family friendly y destrozados del segundo. Pero en este caso se inspira aún más del segundo juego que antes. Ya que deja a un lado el ritmo lento y tenso del primer Freddy's. Para pasarse al ritmo frenético y estresante del segundo. Ya que estarás todo el rato mirando las cámaras, viendo en qué parte están los animatrónicos para cerrarles la puerta. Este cambio realmente mejora el juego en vez de hacerlo frustrante, hace que completar una noche sea divertido y satisfactorio, te sientes satisfecho cada vez que completas una noche por lo desafiante que fue para tus reflejos. Esos son los principales cambios que se le hicieron al gameplay. ¿Pero qué hay de los personajes? ¿Cambiaron en algo la manera en la que funcionan? Pues no realmente, ya que recordemos que este es un remasteré, no un remake. Primero están los animatrónicos que se ven en la oscuridad. Candy puede ir por ambos lados y hay que cerrarle la puerta, Cindy solo irá por el lado derecho y hay que hacer lo mismo, Chester irá por la izquierda y a diferencia de los demás este aparece mucho más rápido. Blank va a ser como Foxy, tienes que cerrarle la ventanilla del frente una vez que se vaya de su cámara, y por último Penuin. Él fue ligeramente bufeado, ya que rara vez te aparecía, ahora en el remasteré cumple su función de Balloon Boy, abriéndote y cerrando al azar puertas de tu oficina hasta el final, siendo alguien demasiado molesto y es preferible reiniciar la noche que seguir lidiando con él. Y por último los que no se ven en la oscuridad. Siendo esto Soul Candy que aparecerá por la puerta izquierda y tienes que usar la visión nocturna forzadamente para ver si está ahí o no. Y luego Star Rat, que es lo mismo que el Candy normal, nada más que aparece instantáneamente y no tiene luces para identificarlo. Aunque me olvidé de comentarles algo, hay un nuevo personaje en el juego, pero mejor me lo guardaré para la sección de contenido porque es la mayor novedad del Candy's Remastered. Bien, sacando conclusiones de este apartado. Todos los cambios implementados al final acabaron mejorando mucho la experiencia con el estilo de FNAF 2 implementado a FNAF 1. Alejándose un poco más de ser un clon de FNAF 1 pero con un Balloon Boy y visión nocturna. A directamente un fangain de FNAF 1, que si bien se inspira en el primer juego, ya se siente como una experiencia nueva y también consigue una identidad. Ojo, prefiero las nuevas ideas que agarrar el gameplay de un FNAF y agregarle dos o tres cosas nuevas para diferenciarlo. Pero no hay que negar que Mil Mako hizo un buen trabajo re-balanceando el juego y puliendo las cosas molestas de la versión original. Definitivamente en este apartado supera con creces al original y lo deja mordiendo polvo. Ahora pasemos con otro de los platillos fuertes del Remastered, los gráficos. Como dije en la parte 1 de mi video hacia la saga, que les recomiendo ver si quieren ver lo que opino de la versión original. Dije que los gráficos se mantienen, pero hay sus peros como el que los modelos no envejecieron tan bien y se ven muy simples. Pues este problema obviamente no va a ser solucionado porque habría una gran inconsistencia con la historia. Lo que hace este Remastered con los personajes es darles texturas de más calidad y aumentarles el brillo y la saturación. Al punto de que los Toys ahora si parecen juguetes de porcelana gracias a los colores más vivos y chillones que tienen. Y los viejos también fueron a tomar la luz del sol, ya que todos recibieron un cambio de textura con tonos más brillantes y saturados. Al que mejor le hizo este cambio fue a Old Candy, con unas texturas más detalladas que honestamente, las necesitaba. Incluso Rat se ve más brillante y hermoso que antes. Así que en el apartado de personajes hubo una mejora positiva. Ahora nos falta el mapa. En el original el restaurante era uno ambientado para que los niños se sintieran cómodos y entretenidos, con las decoraciones justas y necesarias. Siendo ligeramente menos cursi y family friendly que el del segundo juego, que es en donde se basa la temática. ¿Qué mejoras le hicieron al mapa se preguntarán? Pues la única mejora notoria es que le pusieron unas estrellas a la oficina, que quedan bien y hace que la oficina sea visualmente un poco más disfrutable y la nueva perspectiva de la misma. Pero fuera de eso, la mejora gráfica del mapa se resume en un filtro de Instagram que aumenta el brillo de las cámaras. No es por menospreciar el nuevo renderizado que empleó Emil Mako de prueba en este juego para aplicarlo en el Candice 4. Quizás yo no tenga ojo de modelador. Pero lo único que veo es mucho brillo, que realmente no empeoran ni mejoran el apartado visual. Solo está ahí para que no se vea tal cual como la versión original. Y por último voy a hablar de las cinemáticas. Que son cálcadas del original, si bien se ven mejor gráficamente y le da más frames a las animaciones para que tengan mayor fluidez. Este cambio sinceramente las empeoró. Les explico, la ambientación de la fábrica se supone que era oscura y le quedaba bastante bien. Pero en el remastered se ve mucho más iluminada y clara, como todo en el juego en sí. Este cambio le hace muy mal a la ambientación de las mismas. Ejemplo la cinemática de Rat, en la original la iluminación es poca, y eso para el personaje queda perfecto. Pero en el remastered hay mucha más claridad y hace ver menos amenazante al animatrónico. Otro ejemplo es la cinemática de la noche 2, cuando nos muestran los restos de los gemelos en la cinta transportadora. La poca luz hace ver a la escena mucho más turbia y oscura, precisamente porque el suceso es turbio y oscuro. Y había muchas más piezas animatrónicas y sangre en la cinta para hacer el suceso más sanguinario. Pero en el remastered esa luz azul mata en parte el ambiente y más aún con la reducción del detalle en la cinta transportadora. Viéndose peor y menos sanguinario que el original. Otra cosa que me molesta en la cinemática es querer pulir lo que no se debía pulir. Ejemplo sería la cinemática de la noche 4, en la original Vinny se movía de una forma muy cutre hacia la máquina, pero se justificaba con que era una cámara de seguridad y no se graban todos los frames. En el remastered esto se arruina porque al agregar frames esto se acaba viendo realmente mal, porque se nota bastante que Emil agarró el modelo con una pose y lo movió para adelante. En este caso se puede aplicar la frase que menos es más. Y esta frase la puedo volver a aplicar en el momento cuando Vinny nos dice su única frase en el juego. En el original se nos mostraban las palabras con una fuente de letras desprolija y que no paraban de parpadear. Generando más ansiedad e intriga ante el jugador. Además de que la iluminación y los renders de Vinny aportan a este sentimiento. En cambio el remastered decide darle una fuente de letras prolija y fantasmal. Sin que desaparezcan y aparezcan constantemente, esto le quita la intensidad y la tensión que la original tenía. Y la iluminación tan clara que se le da a la cinemática no ayuda en nada, quitándole la intimidación que te daba Vinny en el original. Como dije antes, a veces menos es más. Y en la cinemática de Rat pasa lo mismo. El final de la original salía Rat haciéndonos su jumpscare con unos frames faltantes, ya que recordemos que es una cámara de seguridad antigua, no todos los frames son captados. Pero en el remastered Emil decidió agregar una cutre animación de Rat agarrando a la cámara, dando un final menos choqueante y más anticlimático que el original. Eso aplica en casi todas las cinemáticas, Emil intentó hacer que se vieran mejor y más pulidas. Pero al final les quitó la esencia original a muchas de ellas. La única que siendo que fue una mejoría fue la de la noche 3, la nueva animación de Vinny es mucho mejor que la vista en el original. El resto me parece una versión inferior, sea por los cambios a las animaciones o por la iluminación. Casi me olvido de decirles algo. Se agregó una nueva cámara que estuvo ahí desde el principio y que curiosamente es un desbloqueable. Lo lamento el que no se haya completado al 100% el juego, pero lo que se nos da como recompensa es la cámara 13, que es donde está Rat almacenado, al fin sabemos de dónde sale el bastardo. Aunque lo que más destaca es que básicamente esta sala es un spoiler de Candice 4, mostrándonos al nuevo modelo de Candy y de paso hay posters de Cindy, lo que seguramente sí que finifique de que aparezca en el juego, nada más que no se nos reveló el modelo. Rat no creo que aparezca ya que el mismo Emil reveló que su historia ya había terminado y que ya era hora de darle algo de atención a Candy, que en teoría es el antagonista principal de la saga. La última cosa que tengo que destacar es que los Jumpeskers están ligeramente mejorados y son mucho más rápidos que los del original, cosa que está bien para no extender demasiado el susto y se haga denso morir. Siguen siendo animaciones que no dejan un gran impacto y son un downgrade a los mostrados en Candice 3. Yey. Por lo menos quitaron los fotogramas negativos del final de casi todos los Jumpeskers, que realmente se veía feo no me digan que no. Ahora tienen una luz roja al final para representar el peligro y la amenaza que son. Ya es según tus gustos cuáles te parecen mejores, ya que las animaciones de ambos juegos están decentes pero no te cagan del susto como lo harían las de Dayo y Ozcree y John Reborn. Concluyendo este apartado. Los gráficos recibieron una mejoría no tan notoria. Los modelos tienes que inspeccionarlos en los extras o tener un muy buen ojo para notarles las mejoras, aún así las nuevas texturas les hicieron bien la verdad. La iluminación nueva se resume a un filtro de Instagram que no se ve tan bien en todas las ocasiones. Y los Jumpeskers, no tuvieron una mejora tan sorprendente, salvo lo del remover el fotograma negativo del final. Si en el video anterior hubiera calificado a los gráficos con un 1,5 de 2,5. En este caso lo calificaría con un 1,7 de 2,5 la verdad. No hay mucho que ofrecer en un remastered, porque comúnmente en esta clase de juegos solo se mejoran alguna que otra cosita y no rehacer todo de cero como un remake. Y por eso mismo cumple su propósito de darnos una ligera capa nueva de pintura al original. Tenemos que hablar de la historia del juego, que podría salteármelo porque en teoría es un remastered, no agregaron nada nuevo. ¿O no es así? Pues tengo que decirles que este juego intentó mejorar la utilidad del Candice 1 al canon. Ya que como recordarán, lo único que hace el primer juego es sembrar varias dudas que posteriormente el segundo y tercer juego desarrollarían. Pero realmente no se desarrollaba ni mucho menos se cierra alguna trama, cosa que es natural viendo que es el primer juego. Pero en esta entrega Emil Mako se aseguró de hacer que el remastered reemplace al original en la línea de tiempo. Ya que las llamadas fueron rehechas de cero, con nuevos diálogos y con una voz mucho más viva para aportarnos datos, o darle continuidad a cosas que fueron contadas en los posteriores juegos. La llamada de la noche 1 solo nos da un tutorial más organizado y mucho más entretenido de escuchar que el original, junto al dato que ya sabíamos de que el Freddy Fazbear Pizza de FNAF 2 cerró una semana antes de que sucediera el primer Candice. Recién en la llamada de la noche 2 se nos empiezan a aportar datos que antes no estaban, en esta el manager no cuenta ciertos problemas que tienen los animatrónicos. Hay datos que ya sabíamos como que actuaban raro en la oscuridad, que no le gustan mucho los adultos, y que miran extraño a los empleados. Típico de cada fanjain. Lo que no sabíamos es que los Penuins, que estaban en partes y servicios no eran repuestos, sino que había 3 de estos pingüinos en la hamburguesería, pero se fueron rompiendo uno a uno hasta quedar el que todos conocemos. En la noche 3 se nos cuenta que hubo un guardia que agarró una palanca para destruir a uno de los animatrónicos. Además de que se nos habla de Blank, siendo el animatrónico más extraño al tener una extraña fascinación de romper la ventana del puesto de Tickers, no hay nada nuevo por aquí. En la noche 4 se nos habla de Old Candy, siendo un animatrónico viejo que tuvo un incidente con un cliente adulto, esto en el juego original no se nos contaba, ya que este suceso se nos es contado en Five Nights at Candy's 2, lo que tiene sentido ya que ese suceso es importante para el animatrónico y la historia de la saga, para que haya continuidad se debía de contar eso. Además se nos cuenta de que el animatrónico está activo porque lo anduvieron reparando, explicando así su presencia en un restaurante donde en teoría no lo iban a necesitar. En la noche 5 el manager nos cuenta de las habitaciones secretas que hay en el restaurante. Específicamente la habitación que está al lado partes y servicios en donde está Rat. El jefe dice que es solo un cuarto de suministros, pero entre los trabajadores hay variadas leyendas urbanas sobre ese lugar. Que si es una cocina extra, una escalera que dirige a un túnel secreto subterráneo, o si es un lugar donde el jefe pone su equipo para los bolos porque le da vergüenza que su esposa sepa que aún juega a los bolos. El manager nos menciona que él escuchó al jefe decir una vez que había algunas viejas cosas sin usar. Esta llamada es interesante porque nunca se nos había hablado a profundidad de este cuarto, y lo que vemos ahí tras desbloquear la cámara es a Rat tirado en el suelo, unos pósters de Cindy y al nuevo modelo de Candy del cuarto juego. Aún es solo un cuarto con referencias que aún no entendemos, por lo que de momento nos quedaremos con la intriga de que hace ahí el Candy rediseñado y el porque nunca fue utilizado. En la sexta noche el tipo del teléfono nos cuestiona el por qué estamos allí. Siendo que habíamos sido trasladados al turno de día y que en nuestro lugar tendría que estar Frank, el guardia nocturno. Preguntándose en dónde quedó y qué hicimos con él. Aunque alguien tiene que quedarse el lugar, solo nos recuerda que nos rompamos nada y que lo que estamos haciendo no está para nada bien, por lo que tendremos una reunión con él la semana que viene. Al final la protagonista termina despedida por el mismo motivo que en el original, por dañar a los animatrónicos, específicamente Rat. Y por tener demasiado olor a perfume. Las llamadas de esta entrega sirvieron más que nada para hacer que haya una conexión con los otros juegos en la misma primera entrega. Ya que los datos que se metieron en Candis 2 y 3 no se ven indicios en ningún lado en el original. Este remastered se encarga de hacer aquellas conexiones que faltaban y además de agregar un nuevo elemento al lore, la cámara 13 y el póster del nuevo Candy. Pero para eso hay que jugar al Candis 4 y se quedará al aire la identidad del mismo. Ahora vamos a hablar de las cinemáticas. Cuentan exactamente lo mismo. Que Candy y Cindy son animatrónicos con almas dentro y murieron dentro de una máquina. Y que Vinny cometió un error, siendo el asesinato de los empleados que manejaban a Rat y Cat, ahora llevándonos la responsabilidad de su error hacia nosotros. Lo único nuevo que metieron al lore es la cinemática que completas tras la noche redactada. Es una cinemática inspirada en el intro de SL, que nos muestra a un personaje de nombre desconocido, haciendo al nuevo Candy un animatrónico perfecto y avanzado, estando ya jodidamente agotado pero determinado a terminarlo. Aún no sabemos el fin de esta cinemática, solo sirve como un teaser del Candis 4 como recompensa de haber terminado la noche redactada. Eso es todo lo que agregaron, sinceramente no es que Mill hizo un gran cambio al lore con esta entrega, pero tampoco debía. Agregó unos detalles por ahí y por allá para que sea más concordante la trama. Se sigue manteniendo como una historia estándar sin algo que destaque realmente, solo el Candis 3 introdujo elementos realmente interesantes a la trama y que no fueron tan clichés. Si bien una mejora es una mejora, mi opinión sobre la historia permanece casi intacta. Sigue siendo muy poco original y se basa demasiado en cosas que pasaron en los primeros 3 juegos, les faltó una mordida y tenían todos los elementos de la trilogía original. Por último hablemos del contenido, que es bastante similar al del Remastered. Conteniendo 7 noches. 6 siendo las que son parte del modo historia y la séptima que es la noche customizable. En la pestaña de extras tenemos casi los mismos extras que el original. Pero con unos cambios minúsculos. En la pestaña de personaje podremos hacerle suma a los renders de los mismos. Siendo una función que nunca había visto antes en Fangames. De hecho pude ver lo detallado que está blank gracias a esta función y me pareció una buena idea implementarla. Tendremos una pestaña exclusiva de esta entrega, que es el menú de comparaciones, donde podemos comparar los renders antiguos con los nuevos. Cosa que también me parece bien para ver el antes y el después. De hecho gracias a esta pestaña, logré encontrar el equilibrio perfecto para Candy y Cindy entre las texturas apagadas y las ultra brillantes. Básicamente las texturas del Candy 2, esas si estaban buenas. Y por último tenemos el apartado de Jamskers que literalmente es solo eso. No hay nada más que decir. Lamentablemente quitaron los sketches del desarrollador, entiendo que sería un extra reciclado, pero esto es un remasteré, no habría razón para cortar contenido que no era para nada necesario recortar. Estos extras flaquean mucho más que los del Candy 3 por obvias razones, siento que Emil pudo haber metido una sección de comparaciones entre cámaras, o haber mostrado cómo hizo ciertas cosas como el cómo funciona el nuevo renderizado, que esto lo podría hacer ya que hizo una pestaña detallada de cómo hizo a Monster Rat en el Candy 3, creo que no sería difícil demostrarnos eso. Aunque bueno, no me quejo ya que el Candy original no tenía muchos extras, no era tan necesario darles más. Creo que ya terminamos, ahora pasemos con la conclusión. Esperen, ¿qué fue eso? Prendan las luces. Pues ahora pongan la pantalla. Verga, ahora pónganme sobre el fondo. Oh, casi me olvido de ti. Tengo que hablarles de la noche redactada, mejor conocida como la noche Shadow. Veniendo de protagonista a Shadow Candy y es la mayor novedad del remastered. Para tener acceso a esta noche, debes ir a los extras y quedarte mirando a Rat durante unos pocos segundos. Luego de eso empezará una cinemática en donde Rat no parará de retorcerse mientras que nos da una serie de números completamente random. Por lo que sería bastante raro que a una persona le toque el mismo código que a otra. Este código servirá para insertarlo en la Custom Knives. Cuando ingresemos en la misma, tendremos que ir al escenario de Kat y Cindy para encontrarnos con una curiosa sorpresa. Shadow Candy reemplazará a estos dos animatrónicos. Una vez bajemos las cámaras aparecerá en nuestra oficina y nos dará un Jamsker. A continuación empezará una noche oculta en el juego. En la cual las mecánicas cambiarán para adaptarse a un solo animatrónico. Puedes cerrar las puertas, ver las cámaras y usar la visión nocturna. Pero en esta ocasión tendremos a un nuevo y al único animatrónico de esta noche. Shadow Candy, quien tendrá la mecánica más extensa y compleja de este juego. Él estará en la cámara 13. Apenas lo veas notarás algo, o quizás no como yo por pendejo. Que es que Shadow Candy se verá tanto sin como con luces. Básicamente cuando salga de la cam 13, podrá estar en cualquier cámara en cualquiera de los dos planos. Puede estar tanto en la oscuridad, como en la luz. Por lo que tendrás que buscar en todas las cámaras cambiando entre ambas visiones, exceptuando las cámaras de las puertas y de la ventanilla, ya les diré el por qué. Cuando lo encuentras deberás quedarte viéndolo durante unos segundos, hasta que se vuelva a la cámara 13 y se quede quieto unos segundos. Suena muy fácil si lo digo así, pero lo que lo hace un reto es que Shadow Candy es muy escurridizo y se te puede escapar muy fácil. En caso de que no aparezca en ninguna cámara, deberás ir urgente a las cámaras de las puertas o de la ventanilla y fijarte con ambas visiones de en qué parte está. Cuando lo veas deberás inmediatamente cerrarle ese acceso para que retroceda e inmediatamente debes buscarlo por las cámaras para encontrarlo de vuelta. Pero me preguntarán. ¿Qué tiene de malo dejar que llegue a las puertas si se las puedo cerrar? Pues tiene mucho de malo, ya que cada vez que este animatrónico llegue a la puerta, el mismo nos drenará energía. Y si llega a golpear muchas veces nuestra puerta, pues se nos irá la luz y esa es la única forma de que nos mate. Pero no que si entra a la oficina es la única forma de que nos mate. Pues no mi querido espectador, pues si Shadow Candy entra a la oficina mientras tengamos electricidad nos dará un gran castigo que consiste en quitarnos un montón de energía y de paso retrodecer una hora en el tiempo. Así es, este hijo de su mamá nos quitará energía y una hora de progreso cada vez que entre. Haciéndonos casi imposible pasar la noche si nos va quitando energía con sus golpes y con su yamsker. La mejor opción que tenemos es buscarlo y hacer que se quede en la cámara 13 y evitar que se acerque a la oficina lo más posible. ¿Estoy automáticamente jodido si me quita una hora de progreso? Pues Emil nos puso una salvación en caso de que Shadow Candy entre a la oficina. Cuando nos quite una hora, el origami que está en el escritorio desaparecerá. Si lo encontramos por las cámaras, cliquearlo nos devolverá la hora que habíamos perdido, esto tenés que hacerlo cuando hayas devuelto a Shadow Candy a su habitación, porque si no te volverá a atacar antes de que recuperes tu hora y acabarás perdiendo el doble de energía y una hora adicional. Cosa que no es para nada recomendable. En fin, esta noche me pareció una muy buena adición y con una mecánica bastante elaborada y original. Al menos yo no he visto otro fangente tenga una mecánica así. Tiene su desafío sin ser exageradamente difícil, no le llega ni a los hombros a la noche de Vinny del Candice 3, que eso sí que era una pesadilla de verdad y menos mal que no fue así. No le encuentro un fallo realmente a esta noche, lo único que me molesta es que estés obligado a meter el código cada vez que quieras entrar a esa noche porque Emil no puso en la Custom Night una pestaña para poder entrar cada vez que queramos rejugarla. Eso nunca lo sabremos. Fuera de eso, es un gran acierto y ojalá esto sirva de inspiración para retos más originales en futuros fangentes que usen las mecánicas del juego a otro nivel. El contenido de este remastered me pareció muy bueno y superior al original por poco. Ya que solo nos agrega una cámara que está ahí para hacer fanservice. Y una noche más, que es realmente un gran plus para el mismo. Me dejó con un buen sabor de boca, ya que pensé que solo iba a hacer el Candice con gráficos más bonitos y en parte lo es, pero esta adición hace que valga la pena rejugarlo. Ahora vayamos con la conclusión. ¿Este remastered es mejor que el original? Yo digo que sí, creo que lo dejé más que claro. Le hace unos cambios al balanceo y unos retoques a las mecánicas que hacen que el juego se sienta mucho más divertido y desafiante en comparación con el original. Me sentí todo el rato tenso y estuve siempre alerta, cosa que el original no lograba mucho que digamos. ¿El remastered reemplaza al original o hay motivos para seguir jugando al viejo? En mi opinión personal esta es la experiencia definitiva para jugar al Candice 1. Con las llamadas redactadas, el gameplay mejor pulido y el nuevo contenido hace que el original quede obsoleto. Lo único por lo cual volvería al viejo es por los sketches del desarrollador y para disfrutar mejor las cinemáticas, que estaban mucho mejor visualmente en el clásico que en el nuevo. ¿Vale la pena jugarlo y aunque haya jugado el viejo jugar al remastered? Si nunca jugaste al primer Candice, cosa que me parecería bastante rara. Te recomiendo sinceramente que pruebes primero el remastered. Está más a correa a los estándares de hoy en día en los fangames. El viejo se nota que es de la escuela de los primeros y se siente muy similar al primer Fredice, tiene elementos que ya son bastante clichés y no tendrás una experiencia demasiado sorprendente. Solo es un clon bien hecho del FNAF 1. Ahora respondiendo la segunda pregunta. Si jugaste el original, puedes jugar el remastered sin sentir que estás jugando exactamente lo mismo con una capa de pintura adicional, yo pensaba que era solo eso antes de jugarlo. Pero se van a llevar un buen sabor de boca al ver que es una experiencia familiar pero distinta. Les recomiendo terminar las 6 primeras noches y probar la noche Yadou. Vale la pena pasar por ese reto. Si tuviera que darle una calificación, esta sería un 7. Tiene varios problemas del original como el no tener una historia muy creativa, que digamos y no tan interesante. Las cinemáticas fueron empeoradas y el cambio gráfico no es muy genial que digamos del todo, es demasiado brillante y chillón. Cuando la atmósfera del original no se supone que era esa. Pero los cambios al gameplay, al contenido y ciertas partes de la historia fueron muy buenos y mejoran bastante un juego que era entre lo me y lo aceptable. Fue un muy buen trabajo de Emil Mako para reparar este juego y espero lo mejor de su siguiente gran entrega.